¿Por qué hablo de esto? Bueno, veo a River, hace ya unos cuantos años que River gana, 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 pelea, se clasifica siempre en la Copa Libertadores, la marca crece permanentemente, hoy van 83.000 personas a la cancha a ver a River, tiene un plantel que parece europeo, yo ayer decía que River parece un equipo que trajeron de la Premier para jugar acá, hay una diferencia enorme en rendimiento, en intensidad, en juego, en banco de suplentes, en jerarquía, en presupuesto, es impresionante. Y noto yo de este River de Demichelis, y esto me lo dijo ayer Paulo Díaz hablando anoche al aire, que Demichelis parece un jugador más, Demichelis parece un profesional, un futbolista muy cercano al jugador, que lo mima, lo acaricia, lo abraza, le habla, se ríe. Ayer, por ejemplo, Enzo Díaz se va expulsado de la cancha, apenado, afligido, y él le toca la cabeza y le dice, no pasa nada, olvidate, no pasa nada. Rondón sale en el entretiempo, y Rondón grita el gol como si lo hubiera hecho él, a nadie le gusta salir en el entretiempo, y menos siendo Rondón un jugador de Europa y de selección. Nacho Fernández sale a los 60 minutos, siendo Nacho Fernández, ¿no? Un tipo que hizo historia grande en River. Uno puede decir, ¿y a mí que me sacás? No, sale y le dice al que entra, dale, vamos, dale, vamos que tenemos que seguir. Barco hace el gol, lo va a festejar, y todos los suplentes que están ahí, lo abrazan, se ríen, disfrutan. Algunos no entran, Borja, ¿cuánto entra? Solari, había hecho un montón de goles en el inicio, hoy entra en segundo tiempo. Y parece que todos están a gusto, que todos están bien, que todos ríen, que todos disfrutan del momento, todos ganan plata, todos ganan, todos crecen, todos suman puntos, pelea los dos campeonatos. Y la verdad que yo noto que River saca una diferencia. Esto no significa que sea campeón, ¿eh? Porque es fútbol, y puede ser que en octavo de final te agarra un equipo que juega mejor, bueno, estás en tu día y afuera rápidamente. De hecho, River tiene que corregir esto de que recibió 5 goles en 2 partidos, y los rivales fueron Destronjes y Sporting Cristal. Sporting Cristal y Destronjes hicieron 5 goles en 2 partidos. Esto hay que corregirlo. Pero noto que hay un ánimo, ¿viste? Que River está bien, y noto en algunos futbolistas, en González Pires, en Barco, en Herrera, aunque todavía no es el Herrera de San Lorenzo, que antes los veía pichonados con Gallardo, porque Gallardo es una figura. Gallardo es una figura impresionante de River, el ídolo total de River. Era la exigencia, el orden, la pulcritud, el no te equivoques. Y entonces vos jugás con esa figura un poquito apichonado. Ahora, ¿cuándo viene Demichelli? Más terrenal, más nuestro, más jugadorista. Yo el abrazo de Enzo Pérez con Demichelli de ayer, no sé si lo vi con Gallardo. No significa que Gallardo sea malo, no. Gallardo es el mejor, hasta ahora. Ahora, quizá un entrenador más cercano al futbolista, más terrenal, con la palabra justa, con el abrazo, con el mimo y la sonrisa, te hace jugar y te saca tu mejor versión. Depende también mucho de vos, porque quizá, a mí no me gustan mucho los técnicos jugadoristas, porque el futbolista te toma la mano. Y a veces vos necesitas un poquito de equilibrio. Que sea así, pero también que te marque la regla, pues, para que no falte, para que no llegues tarde, para que sepas que si no jugás bien te saca, ¿no? Así que me parece que, por ahora es positivo, durante años nos preguntábamos nosotros, che, ¿cómo será la era post-Gallardo? ¿Cómo va a ser River para tapar ese agujero grande? Y la verdad que vino de Michelis, por ahora van 16 partidos, esto recién empieza, la cancha sigue llena, la gente sigue gritando, sigue acompañando, sigue riendo, sigue disfrutando, River sigue ganando, sigue goleando y sigue peleando en los campeonatos. Igual te digo, Gustavo, que tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, la dirigencia y un hombre en el silencio que es Francescoli. Más Poncio ahora. Más Poncio, más Pinola y Luxa dentro del cuerpo técnico de Michelis. ¿Por qué te digo esto? Claro, porque el abrazo de Enzo Pérez, más allá que hubo mil grupos buenos, no es habitual, y yo no digo que estaban cansados de Gazzardo, había un respeto máximo, pero Gazzardo llegó a lo máximo, es difícil el reemplazo. Entonces si vos ponés un jefe parecido al de Gazzardo, la comparación es inmediata y los jugadores siguen en el mismo clima de tensión. Yo soy claro. No, no, a veces te cansás de la exigencia. Claro, y esta exigencia no es menor, pero es en otro contexto. Pensemos que de River se fue Barobero, por la exigencia. Claro, Pite Martínez. Sí, pasa que tuvo una oferta muy fuerte. Se habló de que Armani estaba, se habló, no se concretó, de que Armani estaba pensando bajar las exigencias para su carrera profesional. Y si bien públicamente se manifestó con la necesidad de hacer una diferencia económica, Nacho Fernández también necesitaba un cambio. Y volvió. Y volvió. Volvió mejor. Yo resalto tres cosas de este River. La voracidad, por ir a buscar constantemente, sobre todo en la adversidad, ayer se quedó con uno menos, y el equipo nunca dejó de pensar en el arco de enfrente. Está bueno decir que se queda con uno menos por culpa de River, se agrandan los rivales, porque está todo lindo. Es muy lindo, yo escuché, indestructible, en el repaso que hice de medios, y River es el equipo más vistoso, con más llegadas, porque vos preguntás, ayer le preguntaste a distancia, ¿cuántas veces llegó? 53 te dijo. No llegó 53, pero llegó 50, llegó 40. Está bien la figura que hizo. Ahora, Sporting Cristal, con todo el respeto que le tengo, le hizo dos goles, le hizo echar un jugador, le cabeció... Pero pará, 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 pará ahí. Dos goles de pelota parada, uno deriva de una presión de Pablo Díaz contra el nuevo rival en el centro central, queda el hombre lento para correr que es González Pírez, no le quedó otro el más rápido que es Enzo Díaz. Y la expulsión, la expulsión, no es culpa de Enzo Díaz, ¿eh? ¿Cómo? La expulsión no es culpa de Enzo Díaz. No, no, para mí es de Pablo, es principal. Voracidad, liderazgo y convencimiento, para mí tres cuestiones de un River que, bajo la órbita de Michelis, jugó 16 partidos, ganó 13, no empató y perdió 3. Después analizamos los que perdió, en la altura de La Paz, con Belgrano y con Arsenal y en otro contexto. Es un equipo que... ¿Cuál es ese otro contexto? Era otro equipo, todavía no estaba tan consolidado como este. Yo le iba a decir una locura. Belgrano y Arsenal no estaban consolidados. River jugó a bárbaro. Si va a atacar así, contra equipos como Boca, se le complica. Esta es una locura. En el momento que dicen que River es extraordinario, y yo comparto en lo delante, de mitad de cancha para adelante, si va a jugar de esa forma, con el equipo tan volcado... No va a jugar así, contra Boca. Pero pará, dejando la contra como recurso, yo te digo que le da, desde mi humilde punto de vista, lugar a equipos de menor posibilidad, a equipos que los podría matar. Pero si vos asumís un riesgo, cuando vos asumís un riesgo de pensar todo el tiempo en el arco de enfrente, dejás espacio. Lo más importante, más allá del riesgo, más allá del gusto, más allá del aplauso y más allá de la palmada, es ser un equipo seguro en la cancha y ganar todos los partidos. Y River tiene con qué ser seguro en la cancha y ganar todos los partidos. Porque puede jugar con 3 en el fondo, con 4 en el fondo, con 4 delanteros, sin enganche, con doble enganche, con 5 de movimiento, con 5 de presión. Y yo veo un defecto cortito, chiquito, obviamente que hay que bloquear a los equipos como River, pero veo un defecto que los rivales, inclusive Sporting Cristal, estuvo en un partido más igual que 5. No, está bien, pero él plantea un partido con Sporting Cristal que no lo plantearía por ahí con otro rival. Fijate que la mitad de la cancha la formó de manera distinta. Coincido plenamente con vos, porque hace el complicate que lo saca Aliendro y lo pone a Enzo a De la Cruz. Pero pará, se va al entretiempo, 2 a 2, con 10 hombres River y 11. ¿Y qué hace en el segundo tiempo? Lo mete Aliendro para soltar un poquito más a Enzo. Pero ya sé lo que hizo, lo que te está diciendo Vareto, que un equipo como Sporting Cristal se fue al vestuario después de 50 minutos de partido, se fue con una sonrisa Sporting Cristal del Monumental. El día de mañana te toca Flamengo, te toca Palmeiras y por ahí la pasan mal. Entonces eso hay que corregirlo. Esto no es que lo saben los varetos, lo saben todos. Yo no creo que juegue como jugó a ser de inicio con un equipo como un brasileño o Boca mismo. En una época Gallardo dijo jugamos así y no me importa. Pero Gallardo, Gallardo y de Michelli se es de Michelli. No, no, yo creo que jugando contra otro juega Aliendro. Claro. Lo que pasa es que vos también tenías que darle un poquito de rodaje a De la Cruz, que hizo un buen partido para mí. Bueno, de hecho, hace el gol. Viste cuando vos estás a gusto en un laburo, que se nota. Se nota eso. Si lo ves a todos sonrientes, de cierto tipo la pasan bárbaro con este laburo. Es cierto, sí. Yo noto en River que todos están felices de donde están. Creo que Flavio Pérez es un muy buen profe cercano a los jugadores. Los jugadores tienen hoy de ayudante de campo de De Michelli a Lux y a Pinola, que son pares. De Michelli vino con la humildad de alguien que dice permiso, ¿qué tal? Llego a River, ¿cómo andás? Y creo que los jugadores se sienten a gusto. Yo lo veo mejor a Aliendro, lo veo mejor a González Pires, lo veo mejor a Barco, lo veo... Creo que muchos mejoraron. Enzo Díaz parece un... Es muy buen refuerzo Enzo Díaz, porque no era fácil llevarlo. Porque vos llegás a River y ves que tenés a Casco y a Elías Gómez, ¿para qué querés Enzo Díaz? Sin embargo, muy buen ojo. Tira acá, los centros son de 10, no de 3. Muy buen ojo. Más allá de que fue expulsado ayer, muy buen ojo. No es culpa de él. No, entonces, además la dirigencia, que dijo, esta va a ser difícil, ¿cómo reempezamos a Gallardo? Me van a estar todo el tiempo preguntándome, muñeco, muñeco, muñeco. Vamos con De Michelli, le ponemos a Poncio, le ponemos a Pinola, le ponemos a Lux, le traemos a Nacho Fernández. ¿Qué querés Enzo Díaz? Vamos con Enzo Díaz. Y además te traemos a Craneviter, que se lesionó, y a Rondón. Esa es la amalgama. Más allá de Aliendro, la amalgama si vuelve bien es Craneviter. Qué injusto que sos con Zuculini, ¿eh? Siempre lo has sido. ¿Pero por qué? Yo pido de fútbol, a mí me parece un jugador recontraútil. En un equipo que tiene tanta belleza, el control y el pase son clave, entonces... Bueno, pero hay jugadores que potencian esa belleza con otra función como Zuculini. No, puede ser que te guste un poco más, ahora es un detalle, Zuculini. Detalle, es un detalle. Yo lo que te digo que River tiene para repartir. Pero sí. Ayer Borja, y lo quería Boca como refuerzo. Viste vos. Para mí River es con un puntasol y cinco volantes, lo que dijiste vos hace mucho tiempo. Y sabes que ven ayer, que vieron algunos, que si River trae en junio... Alexis. No, a Otamendi tiene la pierna fuerte que necesita, porque Paulo Díaz juega bárbaro, Mamana juega bárbaro, Martínez cuando vuelva juega bárbaro. Viste que tiene que tener un poquito un... Un Maidana con velocidad. Y Paulo Díaz tiene algunos momentos de desconcentración. Es que Paulo es más dos que seis. No, a River le falta un caudillo deslazada. No, no, ahí el que juega de segundo central da una mano. Igual cuando juega de primero a segundo central siempre tiene algún rapto de desconcentración. Juega mejor. Un Diego Lugano vos tenés que tener en todo el equipo. Claro. Un Diego Lugano vos tenés que tener. Ahora, es cierto que cada uno con sus formas, en su momento Gallardo y en la actualidad Martín de Michelis, pero acá se construyó algo hace mucho tiempo esta parte. Y la línea continúa. Esa línea de respeto, esa línea del orden, porque yo pondero mucho lo que ha hecho de Michelis, potenciando a futuristas que en los últimos tres, cuatro meses con Gallardo no estuvieron a la altura. Porque no fue mucho más. La primera etapa del año pasado de Gallardo en Copa Libertadores fue muy buena. River fue de los mejores equipos tras Palmeiras en la fase regular. El tema fue el último tiempo y donde no se gana nada parece que fue el peor año. Ahora, la línea de conducción y de construcción sigue siendo la misma. Más allá de los intérpretes. Hay un paso con la cual ganó River, increíble. Yo creo que Gallardo se va en el momento justo. Porque viste que en River no trascienden las cosas como en otros lados. Ese es el tema. Ya hubo problemas en el vestuario, de referentes con Gallardo. Se sabía... No, pero no se habla de luz. Y eso habla de una construcción. No se habla, no se habla. Los problemas existen en todos los grupos. No solo en un plantel de fútbol, sino en un plantel de trabajo. La diferencia, porque a veces quieren marcar una diferencia y asimilar cuestiones que para mí no tienen punto de comparación, es que las estrellas en River se las trata y se las pondera por lo que hacen adentro de la cancha. Y a otros por estar en un banquillo, siendo acusados de... Entonces yo hablo de líneas de conducción. Los problemas, insisto, quizás existieron grandes diferencias entre referentes y Gallardo. Pero yo nunca vi un futbolista de River sentado en un banquillo y que a la noche, por necesidad, lo pongan adentro de la cancha. Una sola cosa más, Gustavo, de lo que yo dije de River. Dejame aclarar que esto lo hablo desde la excelencia de River, buscando la excelencia. River es el mejor equipo de fútbol argentino. Sin duda. Yo cuando te digo, vuelve mal, desde la excelencia, el equipo que llega 30 veces a la situación de gol, porque acá nosotros dijimos en una época de Racing es el mejor equipo de campeonato. Si yo no soy justo y no digo que River es el mejor equipo de campeonato, estoy viendo Bolle. River es mucho más que el Racing de Gago en su mejor momento. Tiene mucho material. Mucho. Muchos lo saben usar bien. Elías Gómez, que quería Racing, lo quería Racing ahora, para ser el 3 titular y después compró a Rojas. Sí, es el que menos chance estuvo. Independiente, para que sea el 3 titular. No juega. Es el tercer número 3. Borja, Boca lo quería para que sea el 9 titular. Es el tercer número 9 de River. Barco era la figura de Independiente. No, Barco es toda de Michelis. Barco es enterita de Michelis. Y aparte, ¿cuántos años piensan que tiene Barco? No, 22, 23. 24. 24 años tiene. 24. Tiene un poder de reventa, porque ahora River tendrá que hacer una inversión para quedarse. Y lo va a hacer. Con este nivel, yo no tengo dudas que lo va a hacer. Hay mucha diferencia con el resto. Es Real Madrid, ¿eh? Hay mucha diferencia. Hoy es Real Madrid, ¿eh? Bueno, seamos cautos también. No, no, no. Real Madrid. Esa es la forma por el poder, te habla Daniel, por el tema del poder. Pero seamos cautos, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque yo a veces veo que, oh, está bien, vamos a ver cómo le va la copa, yo creo que es candidato. Le vaya bien o mal, no hay equipo que te sigue 40 veces. Acá en el fútbol argentino, en tres semanas cambia todo, ¿eh? En la opinión nuestra. No, y en la realidad. No, pero él te dice con respecto al plantillo, el presupuesto que tiene, comparándolo con el resto. No se sabe de los resultados. Dame el banco de River ayer. Dame el banco de River ayer. Bueno, Centurión, Mamana, Elías Gómez, Herrera, Maidana, Aliendro, Palavechino, Paradela, Simón, Solari, Borja y Suárez. Todos titulares en 26 equipos de fútbol argentino. En eso te dice que es el Real Madrid, ¿te das cuenta? Todos titulares en 26 equipos de fútbol argentino. Que tiene el mejor plantel, no hay duda. Mirá que el Real Madrid no va a ser campeón de España y sigue siendo el Real Madrid. Es mucho más que Barcelona. Cuando pienso en Real Madrid, pienso, ya hace mi final nuevamente de la Champions. Porque pensás en el resultado, yo te hablo de otra cosa. Sí, claro, sí. No, pero yo te hablo de otra cosa. En definitiva, todos titulares en Boca. Igual te entiendo. El Real Madrid no va a ser campeón de la Liga Española. De institución de imagen, de estadio, de por trigésima primera vez un estadio colmado con 83.000 personas. Y el campeón, mirar para adelante todo el tiempo. Y el campeón es Boca, que puede ser Barcelona. Claro. ¿Entendés? Pero hoy River lo supera a visión. En estructura da la sensación que sí. Hoy parece... Juega en una final Boca-River. La gana Boca. River se queda afuera en octavo de final. Y Boca sigue adelante en la Copa. Y no vamos a estar hablando de estos términos acá. No, el Real Madrid también va a la Supercopa. Leo, Leo. Recién jugaron la final. Recién jugaron la final. Real Madrid-Barcelona ganó Barcelona. ¿Sabés lo que, Marco, Gustavo? Sí, está bien. Este River se parece al de Ramón. Olvidate del tema de Gallardo, que fue algo por arriba de la media. ¿Por qué se parece al de Ramón? Ahí está bueno, ¿ves? Se parece al de Ramón. No ganaba las copas. Porque tiene para repartir. Y en el torneo local te mataba. Y podía perder con Boca un partido. Y puede ser que pierda la Copa. Y puede perder la Copa porque esto es fútbol. Puede ser que pierda la Copa. Pero en cuanto a poderío en aquel de Ramón, jugaba a Berizzo, jugaba a Solín, jugaba a Placente. Repito, acá en tres semanas cambia todo. Hasta hace tres semanas se hablaba de Racing. El fútbol excelso. Ya no se habla más en esos términos. No somos nosotros los periodistas. No, no, no se habla más de Racing en esos términos. Somos nosotros y son los resultados. Y son los niveles de juego. Porque Racing hoy tiene un nivel bajo. Entonces... No sabemos que es el mejor de Argentina. En general, lo que se escucha en el equipo de momento. Pero, perdón. El año pasado, Racing no tenía una identidad marcada. Pero el nivel de supremacía que tiene River hoy no lo tiene nadie. Ah, pero vos me estás hablando del hoy. Y yo te doy la razón. Hoy River es mejor. Hoy en Racing te entra Oroz, que fue figura de Chacarita. Que es bueno el pibe, ¿eh? Pero en River te entra... Lo levantó al... Porja, entra. Al principio con Gago se lo destaque. Los mediocampistas de River son mucho mejor. Pero lo de River son... No, los jugadores de River en general... Son de la selección. Claro. Son de nivel internacional. En general. Casi todo. Esto no quiere decir que River no pierda el domingo, ¿eh? Obvio. O el otro miércoles. Pero sí. Pero escúchame, si perdió con Belgrano y con Arsenal. Que hoy está perdiendo la categoría. Era un momento de River. Es un fútbol parejo. El fútbol argentino ahora. En condiciones normales, River te arrasa, ¿eh? No, y además te voy a decir algo. El tema de la venta de los 50 palos de Julián Álvarez, de Enzo Fernández, que te entra ese dinero. El diablito de Echeverry, que lo quieren de no sé dónde. 20 palos por el más monumental. Y además vender. Y que no se enojen. Y se enojen, mala suerte. Describir una realidad. Vender 30.000 entradas más que el resto es fuerte. 81.000 personas por partido. Lleva a River. Siempre Gustavo Yarlo te dice, ¿cuántas fechas hace que lleva 80.000 personas? Bueno, ayer 31 fechas. Eh, son 30.000, 30.000 más por 30.000. Están terminando la Belgrano. Pero claro. Fui a ver a River un partido, me tocó transmitir, y ya cuando veo la cantidad de miceros que hay por toda la zona, te das cuenta de lo que es el evento. Son 30.000 personas más que en Boca, son 40.000 más que en Independiente, en Racing. ¿Vos tenés un chico, un nene de chico, y vas por Olivos o Martínez unida de jugar a River? Tenés que cambiar la ruta. Si no hay de River, se te hace de River. Tenés que cambiar la ruta del coche. Por eso los obliga a cambiar a todos. Los obliga a cambiar a todos. Y a Roch, bienvenido. Gustavo, ¿cómo les va? Un saludo grande para todos. Los estaba escuchando atentamente, por eso quiero agregar dos cuestiones vinculadas con los futbolísticos, y después me voy a meter en el partido el domingo el clásico contra el Independiente. Respecto de los futbolísticos, Gustavo, quiero decir esto. Que River es un equipo que tiene una personalidad y una convicción muy, pero muy marcadas, porque creo que algo señalaba sobre esto. Hay que ir a buscarlo al triunfo con la misma determinación que cuando vos estás 11 contra 11 con un hombre menos. Es cierto, si River dejaba algún punto en el camino, bueno, podría poner en riesgo la clasificación, porque si no ganaba era un resultado impensado y más que incómodo. Y lo fue a buscar con determinación, es decir, no esperó alguna oportunidad, no. La forzó buscando, buscando y buscando permanentemente. No esperaba otra cosa yo igual, ¿eh? No esperaba otra cosa. O sea, River era el Monumental con 83.000 personas, con Transporte en Cristal. Por más que tenga uno menos, River es más que Porte. Sí, bueno. Sí, estamos de acuerdo. Pero no sé si todos los equipos se animan a hacerlo. Yo creo que sí. ¿A ese nivel decís? Sí, sí. Juega con Transporte en Cristal de local, con tu gente. Igual hace como 20 años que un equipo peruano no va a la Argentina. Por eso. River también tuvo, como el día que atajó Enzo Pérez, si te hubiese tocado Fluminense, que estaba en la zona... No atajé Enzo Pérez. ¿Y quién quería atajé? No había otro. Bueno, está bien, pero no iba a ser más complicado el entorno. Bueno. Entonces, Jarroch. Sí, y lo otro que quiero marcar, Gustavo, es esto. Y algo de eso ustedes también hablaban respecto de las dificultades que tuvo River en el fondo. River hoy tiene a dos centrales. Los titulares hoy son González Pires y Pablo Díaz. Y los dos casi siempre juegan buenos partidos, pero indefectiblemente e invariablemente cometen al menos un error grave por partido. Ayer lo compartieron. Salió anocadamente a presionar el campo. Rival Pablo Díaz desarmó a toda la defensa. ¿Quió expuesto a González Pires? ¿Por qué? Porque fíjate que en el último tiempo González Pires empezó a destacarse más como tiempista, como ganador en el mano a mano contra los rivales. Pero no es un velocista. Y fíjate que le ganó en velocidad Corozo. Se le escapó y bueno, a mí me parece que hizo bien el Zodíaz en cometer la falta. Lo terminan expulsando. Pero no es el culpable el Zodíaz, sino los dos marcadores centrales. Y esto, cuando llegue a los partidos más complejos de la Copa, bueno, lo podés pagar seriamente. Evidentemente hay una dificultad por la cual no pueden volverse confiables. Porque fíjate que, aún teniendo un buen nivel, les ocurre esto, que se equivocan en casi todos los partidos. Bueno, era cuestión a la mente. O de que mejoren de cualquier manera. Yo lo que te digo es que en el próximo marcado del pase, River va como mínimo por un marcador central. ¿Creen algo de lo que vos dijiste? Que con jugadores más del tipo del liderazgo de Otamendi o de un Ramiro Funes Mori, yo creo que con Ramiro Funes Mori, River tiene una media palabra. De que cuando se le termina ahora mitad de año de contrato en México, viene a River. No, aparte vos ves, qué sé yo, se habla de barco 11 millones. Y ya manejan otro presupuesto. No, porque lo que busca es la excelencia. Esto que te dice Gustavo con el defensor. Estamos tocando excelencia ya. Claro, claro. Si vos traes Otamendi o traes a Funes Mori, estamos tocando excelencia. Para mí no es un tema defensivo, para mí no es un tema posicional. Cuando nosotros vemos a Flamengo, cuando nosotros vemos a Flamengo, a Palmeira, que traen jugadores de 10 millones de dólares, 11, 20. Eso no significa que sean campeones. No, pero... Pero ves que, ay, se arman con Pulgar, con Vidal. Sí. Eh, pero lo traen de Europa. Y no paran de perder finales. Pero por eso cuando pierde es Maduro, eh. Es Maduro. No, no, no. No ocurre. Puede ser que es River, pero no jugó a finales todavía. No, pero da la impresión de que no va a ocurrir en River. ¿A qué queremos llegar nosotros? Que River es el, como dice el Real Madrid, dice Barreto. No significa que gane. No. Porque hoy la Liga la gana Barcelona. Entiendo, pero la gran diferencia entre muchos de esos jugadores de Flamengo y muchos de estos jugadores de River es el compromiso y el profesionalismo de unos y de otros. Vos a veces lo decís, y lo comparto. La heladera cena, muchachos. Y en los brasileños, en muchos. En River no pasa. Eh, y en River no pasa. Ahora te hago una pregunta, Gustavo. Sí. River excelencia, al lado, Gustavo. Y a mí me encanta la forma que tiene de jugar. Planteá esto en cuarto semide de Copa Libertadores. No, tiene que ajustar. ¿Vos podés bancar estas formas? A mí me encantan las formas. No, tiene que ajustar. Pero cuando hago un repaso de los equipos campeones, excepto de Barcelona de Guardiola, no recuerdo esto de un equipo de esta forma. Se lo criticamos al de Gallardo también. Mirá los últimos 10 partidos de River. River, nueve victorias, una derrota, 22 goles a favor y 5 en contra. ¡Qué gran animalada! Sí, Dani, pero no te creas que River lo va a hacer siempre a esto. Porque fíjate que en el campeonato lleva siete victorias y con el arco en cero de cien. Hay una búsqueda, yo creo. Pero aparte lo dijo el propio Demichelli, porque fíjate que ahí él se diferenció de Gallardo. Porque Gallardo tenía un discurso que decía, bueno, si nos llegan, no hay problemas. Nosotros vamos a tratar de hacer más goles que el rival. Hoy, Demichelli cuando llegó Remarretadores, ¿cuál quería un equipo al que no le hagan gol? Bueno, a ver, obviamente cuando vos tenés... Y de entrada puso muchos delanteros y después lo fue solucionando. Escucha, Gustavo, porque se me va el programa y hablamos solamente de River. ¿Cómo formaría el domingo con Independiente? Bueno, a ver, el equipo va a ser muy, pero muy parecido al de ayer. Yo creo, Gustavo, que seis retoques pueden llegar a ser uno o dos. Quiero esperar para ver qué hace la delantera con Rondón. Porque Rondón ayer no mandó bien y además llegó mal. Porque fíjate que metió el clavesazo en el palo. A veces con algunas cuestiones muy puntuales anda torcido. El venezolano, obviamente, tiene que levantar el nivel. Igual relativizó esa cuestión de Métien y dijo, esto se soluciona con más trabajo, ¿viste? No dramatiza ese tipo de situaciones del técnico de River. Yo quiero esperar para ver si van a convivir con Enzo Pérez, La Cruz y Aliendo, o si uno de los dos se queda fuera del equipo para que permanezca Rondón junto con Lucas Beltrán. Y en el fondo, no sé si hará algún retoque. A ver, uno puede pensar, ¿jugar a la mamana? ¿O por González Pinto o por Pablo Díaz? Bueno, mucho más que eso no va a tocar porque el equipo titular está más o menos consolidado y habrá que ver quién entiende él qué es mejor para activar el Independiente Domingo. En definitiva, en conclusión, Gustavo, el equipo va a ser o idéntico al de ayer o con uno o dos retoques nomás que eso. Gracias, Jarroch. Gracias. 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 Gracias.